200 años de la doctrina Monroe. Este 2023 se cumplen 200 años de la promulgación de la doctrina Monroe, el principio de la política exterior de Estados Unidos, según la cual no se permitiría la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de los países de América. El nombre deriva de un mensaje al Congreso hecho por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823, que a lo largo de la historia se ha sintetizado en América para los americanos. Esta propuesta de política exterior representaba una continuidad de lo que en su momento planteara Thomas Jefferson. América tiene un hemisferio para sí misma. Aunque para la época de Estados Unidos no era considerada ni siquiera una potencia regional, la doctrina Monroe sentó un precedente para que el país continuara con su política expansionista. Fue justamente por esta debilidad de Estados Unidos que en el resto del continente la doctrina Monroe no fue vista como una amenaza, sino como un apoyo a la lucha anticolonialista. De acuerdo con ciertos historiadores, incluso algunos líderes de las independencias de América, como Simón Bolívar, recibieron con agrado el mensaje del presidente Monroe, pues ubicaban que Estados Unidos no tenía el poderío para extenderse en todo el continente y al mismo tiempo era un mensaje de rechazo al colonialismo europeo contra el que se luchaba en toda la región. A pesar de esta declaración de intenciones de parte del gobierno estadounidense, en el continente americano aún se registraron intervenciones europeas. Algunas de las más importantes fueron, por ejemplo, la ocupación de las Islas Malvinas, originalmente argentinas por parte de Gran Bretaña en 1833, el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata de 1845 a 1850, la invasión española a la República Dominicana entre 1861 y 1865 y la intervención francesa en México entre 1862 y 1867. Sin embargo, a 200 años de que el presidente Monroe pronunciara su famosa frase, la realidad es distinta. Ya no es Europa, o al menos no primordialmente, quien ha promovido la intervención en los países americanos. Dictaduras, represiones generalizadas, violaciones a derechos humanos y la desestabilización de las democracias latinoamericanas han contado casi siempre con la omisión e incluso con el apoyo de Estados Unidos. América parece ser para los americanos, pero no para los latinoamericanos.